¿Qué querés? De la vida. Dejala. No te pongas cerosa vos. No te metas con ella. Vámonos mañana. Unos días, Mayno. ¿Verdad? Los días de viaje, Mayno. De la frontera al lado debe haber mediodía. ¿Lo querés? No. Entonces no lo veas más. A él ni a nadie. Mírame cuando te hablo. ¡Listice! ¡Dale! ¡Sóltala! Mírame decir No es posible nuestro amor La ilusión que este mundo Nos prohibió Pero déjame explicar Su final feliz Este no es el final Nuestro amor merece Otra oportunidad Yo te amo Con locura Solo vivo Para ti Yo te amo Con el alma Mi corazón no está... No es posible nuestro amor Yo te amo Que tu te amo Y te amo